Estas viendo a sus cabrones y dices, no mames, aguas, 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 atrás, aguas, aguas, pendejo, no matí, qué vieja. Soy Guatemala, ¿qué pasó con la mamá? Esta escena es la que se necesita en una película. Así, con el del pobre patrón, con el muchacho. Esto es genuino, esto es real, esto debería ser una producción. Es que veníamos en los Estados Unidos y el guía que me trajo me dejó abandonado. Sí, es tu. Ah, está bien, está bien, relájese. Está bien aquí, no, ahorita, ¿entiendes? ¿Cómo? Está bien aquí, no, ahorita. Sí. ¿Está bien? ¿Y cómo se entiende aquí? Ya nadie, ¿quién me va a llevar? Voy para, para Los Ángeles. ¿Dónde estoy ahorita? No sé. Ah, Tucson. Estoy de Tucson. 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 ¿Dónde queda Los Ángeles? Los Ángeles. Sí. Mucho, mucho, a mí ese. De California. ¿Pueden llamar a mi familia? Por favor. Ah, sí, 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 sí. Pero, ya llevo tres minutos. No, es tres minutos, nada. Toma sienta en mi troca. Gracias. ¿Sí? Dios te aplica. De nada, es mi trabajo. Yo soy médico también. ¿Tienes? Toma siente aquí. Tengo muchas finas. Muchas finas. ¿Dónde? ¿Tú lo labia o labia o también? Mi labo guía. Me golpeó el guía y me dejó reintirado. ¿El guía? ¿Cuándo? Por Chinawa. Ah. Sin comida. ¿Cuándo bebé era la última vez? Tres días. Hasta ahorita me están regalando en el camino. Ajá. ¿Cuál es el chéfer? Sí. ¿Estás solo o qué? Veníamos cinco. ¿Cinco? Pero quedé solo ahí y el otro murió en el desierto. ¿Murió? Murió. ¿Cuándo? El jueves. ¿Cuándo? El jueves. Sí. ¿Todo ese? Es fácil. Mucho es fácil. Tienes electrolitos. ¿Entiendes? Bueno, este es un video que al parecer es real. Y no sé de cuándo sea. Pero ahí es el rescate de este migrante que va desorientado y el Border Patrol lo graban. Y comparten, pues, para que vean lo peligroso que es cruzar para Estados Unidos sin papeles. Tienes hijos también. Dos hijos, por eso me vine para acá. Y no tenemos casa. Mi papá. Yo morí. ¿Cuántos días caminando todo? Ya llevo. ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántas semanas? Quince. Quince días. ¿Cuándo cruzaste la frontera de México y de los estados? Quince días. Quince días. Aquí, fíjense, si hiciéramos una película, no tanto que yo sea el actor principal, porque yo no soy actor, pero no sé, a ver, ¿quién sería la actriz chingona? A ver, a ver, a ver, yo les voy a decir quién podría hacer esto. Nomás con ver sus perfiles, yo les digo. Algunas las ocuparía o se les daría el espacio como de mujer florero. Yo les daría chance a la mayoría que dijeran, a ver, nos vas a llorar en tu película de Mojarra Production. Mojarra Flix presenta El Norte. Primera temporada. Ahí ya daría por decir. A ver, unos pinche jardineros ahí que salgan. Ahí sale el barrita ahí. ¿Qué tranza, güey? ¿Qué tranza, pinche? Pinche Adrián. No mames, güey. El duro trabajo en los Estados Unidos. Y no sé, por ahí un puto. Y el roso, hola. Así o sea, vamos a... Así lo voy a hacer, ¿no? El actor principal, Juan Capula. No mames, Felipe. Dijimos todos. No, no, no. Y no tiene que ser un galán, ¿eh? No tiene que ser un galán. Donde un mundo es de fantasía. Donde no es lo que parece. Y ahí, hola. Hola, amiguis, ¿cómo estás? Donde las buchonas han tomado el control. En actuación especial, Roxy Martínez. Buchona uno. Sí, un momento, vamos para acá. Buchona dos. ¡Ay, cachetón! ¡Luzadame! ¡Qué tocas madres! Así, ¿verdad? Ay, no mames. Y así, o sea, a ustedes les daría yo chance. Y ahí de la limpieza. ¡Rápido! ¡Limpieza, maldita! Tienes que limpiar eso rápido, no, güey. No, 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 bien. ¿Y a qué horas vas a hacer la limpieza? Estúpida, ilegal. ¡Como la chacha! ¡María García! ¡Chale! ¡Ripo! ¡Cut the fuck up! ¡Oh, my God! ¿Qué me hiciste? Que salga Luzadame con su trapeador y que diga, está muy limpia todo, Esperancita. Pero te falta esto. Y entonces mi prima que diga, you bitch, como la chacha, María García. ¡Oh, my God! ¡Lily! ¡I can look a mami! Ahora, si tengo su atención, dirán, no mames, sí. Queremos ser parte de esa película. Y así, ¿no? Y un grupo, ¿y nosotros dónde salimos? En una escena, cabrón, donde van a ir con sus bicicletas. Dicen, ¡órale, piches marranos! ¡Quítense de ahí! Oye, ¿no es esta racista con la gente? Pues se estorban, piches ilegales. Los Gordy Bikers. ¡Oh, my God! Todo se podría acomodar. O sea, déjenme pensar. Guys, déjenme pensar cómo acomodo mi guión. Y desde el principio puedo acomodar todo. Desde que salimos de México. ¿Verdad? Como protagonista principal. En el norte. Hijo del Álvaro, ¿verdad? Que se hace un pendejo. Fíjese, fíjese lo que sale. A ver, Gustavo. Si tú andabas de actor también, ¿no? Dijimos todos. ¡Chale! ¡A ver, Gustavo! ¡No te calones! Si Gustavo salió de actor, donde le di unas pistolas. A ver, Gustavo. Por aquí el güey me mandó unos videos. Le digo, ¿y eso qué es, Gustavo? Dice, no, pues, me invitaron a una película. Le digo, ¿pero quién sale o qué? Esas películas de bajo presupuesto lo hizo. O sea, que tú, de hecho, tú pagas para salir. ¿Cómo te cobras? Pues cooperas, cooperas para ayudar a la producción. ¿De cuánto pagaste? Te pagan cinco baros. O sea, tú pagaste. Pues es apoyo, es apoyo. No, no lo veas como que yo pago. A ver, mándame la pinche cena. ¿Dónde está, Gustavo? Para que la gente vea cómo saliste también ahí de actor con esa chamarra así como de pinche cazador canadiense que sacas una pistola. ¿Dónde estás, pinche, Gustavo? Muéstrame, estoy buscando aquí. ¿Dónde dicen? Un momento, voy a disparar. Y entras tú, Gustavo. No te atreverás. ¡Ah! ¡Cállate, estúpida! Ya, corte, corte. Dijimos todos. ¿Dónde está, Gustavo? No te enojes. Ya me bloqueó. ¿Qué me hiciste? Por ahí me mandó Gustavo. Digo, pues, con todo respeto. Si Gustavo salió de actor. ¡Oh, my God! Y en un banco no llegas a la escena. A ver, this is a robbery. Y la bitconeira. Welcome to the Bank of America. ¡Cállate, pendeja! ¡Oh! En actuación especial, la bitconeira. Pero yo soy un chingón. ¡Oh, aquí está! Miren. A ver, Gustavo, mándanos la escena donde sales, wey. Para que la banda vea. Para que la banda vea cuando saliste ahí con esa pinche pistola. donde pagaste 5,000 pesos para salir. ¡Oh, my God! ¡Qué poco más! ¡Mira, mira! Mándanos, mándanos, Gustavo. Mándanos, mándanos la escena. No, mami, no tiene que ver las putas. Te voy a meter en mi película, Gustavo. Te voy a dar la oportunidad, cabrón. Ya vi que ya tienes algo de experiencia y vas a hacer así, este, la escena. Ya voy a ir buscando incluso la música. A ver, música... Es cierto. Naturaleza. ¿Entonces cuándo va a llegar el Coyote? No lo sé. Lo único que me queda claro ahorita es que extraño a mi familia. Ese es cabrón. No piensa en tu familia. Tu familia somos nosotros. No mames. No mames, güey. ¿Y por qué quise ir para allá, para Atlanta? Deja de su pinche madre, me quiero vengar. Nunca olvidaré el día que la encontré revolcándose. Joder, puta. Cálmate, güey. Tranquilo. ¿Quién es su madre? No sé si sí, pero no mames. Rápido, muevanse, hijos de la chingada. Mueve el trasero, güey. Quiero de aquí. Aguas. La migra. Dijimos todos. Creo que no, no, no. Necesito practicar un poco más. ¿Qué me hiciste? No me está saliendo bien la escena. A ver, Gustavo, tu escena. Salí en Estados Unidos. Miren, Gustavo salió en Estados Unidos y en Colombia ya su película. Dijimos todos. A ver, Manda, Laguz, no seas culo. No seas pinche envidioso. No seas envidioso y comparte la escena. Ya está saliendo en Colombia. Y en Estados Unidos, Luis. Estás burlando, pero yo ya salí en cámara. A ver, Manda, Laguz. O ya borraste. A ver, deja ver si fue ya de la historia. No hayas borrado ya eso. Porque queremos ver. Bueno, voy a la pausa y regreso porque ya viene. Ya viene la buena música, muchachos. Y en Estados Unidos, mi película, voy a ver si compro cámaras chingonas y a ver si contrato un buen editor y yo la dirijo. Ahorita le van a ver la escena de Gustavo. Mánden, es más, si quieren, manden su video. Si han participado en alguna... Laura, te invito, neta. No estoy bromeando. Estoy echado desmadre, pero estoy hablando en serio. Si ustedes han participado o creen tener el talento, mándenme un video que digan, oye, mojarra, mira, si es en serio, es en serio. O sea, lo intentamos. No le voy a decir qué puta nos va a poner en Hollywood. Pero cuando menos, este, lo voy a intentar. Aquí está la codiciada. Aquí sale pinche Gustavo, no mames. Sergio Goyri, ni qué la chingada. A ver. La carga codiciada. Wow, el título ya está, cabrón. Y si eres tú ese, trailer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Let's see, man. Vamos a compartir un poco de Gus, que también se la rifó en un pequeño... Y así se empieza, muchachos. Todos se empezaron, este, desde abajo. La mayoría empezaron desde abajo. Tráenle la carga codiciada. Solo incite. Cascavel Fins, así se llama, Cascavel Fins, presenta... Y así se empieza, muchachos. Y así se empieza, muchachos. Y también ahí va el Gustavo Uy, uy Está derrumbando algo en el escribo Empieza con un derrumbe, saca medio raro La música está chingona No quiero morir Por favor, ayuda, no quiero morir No quiere morir No quiero morir No quiere morir Pues sí te creo, mi papi Piche Gustavo, this is you, man What? El Gustavo ¿Es en serio? Pues sí te creo, mi papi Pero tú sabes que es una buena esposa Tigre, llévate el trailer Guau Sí, Willy, te lo he quedado Ay, ahí está el cazador El de radio, la cariñosa A ver, a ver, a ver, hijo de la checada Ya tienen mi atención A ver, a ver, a ver, hijo de la checada Jamás me olviden A punto de llegar mi lugar teniente Alberto seguramente no puede ser A ver, manita Están las mujeres florero Que necesito cuatro de ellas La noche Se me va a ir Estaba diciendo Que se me traía A los niños Muy validos Y que se me daban ¿No? ¿Qué es? ¿Por qué no pasan? Dígame Eso fue lo que escuchamos Está programado Para salir a las cuatro De la tarde Y se va a ir Por la carretera Vía Nada ¿Qué es lo más? Dújete Chinga la madre ¿Qué pasó? Agárrate bien Que nos vienen siguiendo ¿Qué? ¿Really? No, por favor Llegan en las motos Y paran el trailer Vale, vamos Ya estamos Otra vez el Gustavo A ver Están agachados Con un ruco Y el Gustavo trae una pistola A ver ¿Ahora qué hacemos? ¡Ay! Le vieron al bus ¡Vamos al bus! Por atrás Pero trae balas ¿Really? Por piche ¡Ah! ¡Llegó el señor De los suelos! ¡Ah! ¡Medio metro! ¿Quién es ese? Es un chaparrito ¡Ah! ¡Medio metro! ¡Ah! ¡Ese cabrón Llegó el señor De los suelos! A ver Ahora sí cabrones Ahora sí cabrones Llegó el señor De los suelos ¡Madre! ¿Tú no vas a ordenar acá? ¿Verdad? Ahí viene el Gustavo Ahí viene el Gustavo No te entra por la cabeza ¿Verdad? Rómpale su madre ¡Estoy hablando cabrón! Rómpale su madre ¡Ya no tienes atención! Aquí se ve que el Gusto Le viento a su madre ¿Cómo se ha entendido Que tú no vas a